Bienvenidos de nuevo a Ardubrico. Hoy vamos a introducirnos en la domótica. Muchos de vosotros tendréis o conoceréis algún dispositivo inteligente, ya sea una bombilla, un enchufe, un termostato, etc. El problema de estos dispositivos es que dependen de un servidor externo. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros enviamos la señal de nuestro teléfono móvil a una bombilla. Este va desde el teléfono móvil a nuestro router. Nuestro router pasa por internet hacia el servidor. El servidor vuelve a través de internet a nuestro router que llega la bombilla que se enciende o apaga dependiendo de la señal que hayamos enviado. Bien, esto tiene un problema. Es que, por ejemplo, si ese servidor remoto de ese dispositivo deja de funcionar, falla, está de mantenimiento o nuestra operadora de internet nos deja sin internet durante unas horas, que no sería la primera vez. Tenemos una bombilla, un enchufe, un termostato que lo tenemos aquí y no tenemos acceso a él para nada. Se queda inservible. Aquí es cuando aparece Home Assistant, que es una plataforma de código abierto que tiene una gran comunidad que tiene constantes actualizaciones. De hecho, todos los meses, el primer miércoles de cada mes, suele salir una actualización con bastantes mejoras. Os dejaré enlace en la descripción y echáis un vistazo que es muy interesante. Bien, pues Home Assistant instalado en nuestra Raspberry Pi 3 va a sustituir ese servidor externo, con lo cual, al estar dentro de nuestra red, no hace falta que tengamos acceso a internet. Si nuestro proveedor de internet, por ejemplo, falla, no nos da acceso a internet, nosotros podemos seguir controlando esa bombilla. Inconvenientes. La Raspberry Pi, en este caso, debe estar conectada a las 24 horas. Pero no os preocupéis, porque el consumo es mínimo. Equivale más o menos a una bombilla de unos 6W. Vamos al ordenador y vemos todo lo que hace falta para instalarla. Los materiales que vamos a utilizar son una Raspberry Pi 3, una fuente de alimentación 5V mínimo 3A, tarjeta microSD clase 2 mínimo 32GB y un cable de cernet para conectarlo a nuestra red. Ahora nos vamos a ir a la página de Raspberry. Dejaré el enlace en la descripción. Vamos a software y vamos a descargar el instalador. Vamos a guardar. Instalamos. Que termine. Ejecutamos. Vamos a elegir el sistema de sistema operativo de Home Assistant. Lo buscamos entre las opciones. Tenemos a B por aquí. Home Assistant, Home Automation y Home Assistant. Elegimos el de nuestra Raspberry. En nuestro caso, el 3. Más arriba tenemos el de la 4. Seleccionamos nuestra tarjeta microSD. Y grabamos. Veamos que sí. Continuamos. Una vez la tenemos grabada, la introducimos a la Raspberry Pi. Conectamos el cable de alimentación microUSB. Y conectamos el cable de red. Ahora nos vamos al navegador y ponemos esta dirección. Os dejaré el enlace en la descripción. Esto tardará bastante. Sobre todo la primera vez que le cuesta arrancar. Una vez hemos entrado a la página, configuramos nuestro usuario y contraseña. Y creamos una cuenta. Una vez configurado usuario y contraseña, vamos aquí y vamos a detectar la ubicación. Lo demás, pues lo vamos a dejar tal cual está. Vamos al siguiente. Esto lo dejamos también tal cual está. Siguiente. Aquí nos detectará lo que tengamos conectado a nuestra red Wi-Fi. Vale. Ahora nos vamos a ir a ajustes, complementos, tienda de aplicaciones. Vamos a buscar MQTT. Instalamos mosquito broker. Instalar. Esto tardará un poquito, ¿eh? Porque el sistema no es lo que se dice rápido. Vale, ya lo tenemos. Iniciamos. Tenemos el MQTT funcionando. Vamos para atrás. Vamos a buscar. Visual. Estudio. Lo tenemos. Lo tenemos ya aquí abajo. Estudio code server. Pinchamos. Lo mismo. Esto tarda, ¿eh? Vamos a instalar. Ahora activamos mostrar el panel lateral, que lo tenemos accesible. Siguiente punto. Nos vamos a ir a configurar la red de nuestra Raspberry, el servidor Home Assistant. Podemos conectar por cable o por Wi-Fi. Vale. Nos vamos a ajustes. Sistema, red. Vamos a configurar IP estática. Así, tener una IP fija cada vez que reiniciamos el Home Assistant o nuestro router. Vemos que aquí tenemos, por ejemplo, la IP que acaba en 65. Bien. Ahora vamos a configurar el Wi-Fi. Si queréis, conectaros por Wi-Fi. Lo ideal es conectarse por cable, por el tema de velocidad y estabilidad. Pero si no, si queréis por Wi-Fi, buscamos las redes disponibles. Nos aparecerán todas las redes que tenemos ahí disponibles. Seleccionamos el tipo de seguridad que tiene y ponemos la clave Wi-Fi. Guardamos. Continuamos con la configuración. Vamos a ajustes, personas. Vamos a añadir persona. Vamos a poner nombre MQTT. Permitir que la persona inicie sesión. Damos contraseña. Y creamos. Esto nos sirve para luego poder conectar el dispositivo que configuremos con nuestro servidor MQTT. Más cositas. Nos vamos ahora a ajustes. Dispositivos. MQTT. Vamos a configurarlo. Configurar MQTT. Damos la IP que tiene nuestro servidor. En mi caso acaba en 65. El puerto. 1883. Y el usuario y contraseña que hemos creado. Y así ya lo tendremos configurado. Le damos a siguiente. Esto lo dejamos tal cual está. Vamos a enviar. Ya lo tenemos configurado. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a publicar un paquete en el topic prueba. Lo vamos a escuchar. Ponemos el mismo topic prueba. Ponemos aquí. Funciona. Empezar a escuchar y publicamos. Ok. Correcto. Vemos que funciona. Vamos a poner aquí OK. Publicamos. Y vemos que se publica correctamente. Pues una cosa más. Ahora vamos con las configuraciones. Ahora nos vamos a estudio con el server. Vamos a ir a configuración. Jam. Vamos a añadir una línea. Vamos aquí debajo de esta. Ponemos MQTT. Dos puntos. Signo de interrogación. Include. Espacio. MQTT. YAML. Ahora creamos el archivo. Vamos aquí a esta pestaña. O bien. Botón derecho. New file. Lo nombramos como MQTT. YAML. En este archivo. Pondremos los datos de los dispositivos que programemos. En Arduino. Etc. Ahora nos vamos a ir. Vamos dentro del archivo. Vamos a poner un ejemplo. Que tengo yo por ejemplo. Unas luces. Simplemente para que veáis un ejemplo de cómo se hace. Vale. Aquí tenemos luces. Esto lo utilizo. Le ponemos almohadillas para que no dé error el código. Y ponemos luces para saber que de aquí hacia abajo vamos a poner luces. Así tendremos todas ordenadas. Luego podemos poner más abajo. Por ejemplo interruptores. Y así tendremos todo más accesible cuando queramos modificar algo. Vale. Vamos a ver. Os explico un poco. Hay que poner light porque son luces para que reconozca como tal nombre. Nombre que nos va a aparecer en el panel. Command topic es el comando donde desde el home assistant enviaremos los datos para que el dispositivo se encienda o se apague. El state topic es el que nos devolverá el dispositivo o arduino. Nos dirá si está encendido o apagado. Y unique ID es identificación única. Que eso tiene que ser uno para cada luz, cada interruptor, cada dispositivo. Y también tenemos que reaccionar un poco. PAYLOAD OFF es el código numérico que vamos a enviar para apagar la luz. En este caso. Y PAYLOAD ON es el que debemos enviar para encenderlo. Muy bien. Ya tenemos aquí un ejemplo. Para actualizar esto sin tener que reiniciar home assistant o la raspberry. Nos vamos a herramientas para desarrolladores. y aquí podemos reiniciar solamente el archivo de configuración de mqtt tenemos todos estos archivos nosotros pulsamos a este ya lo tenemos ahora nos vamos a resumen vamos a editar panel de control añadir tarjeta por entidad vamos a buscar la entidad que hemos creado en el mqtt vamos a buscar luz por ejemplo no sale ya aquí la luz del comedor seleccionamos continuamos añadir al panel de control y esto es como nos quedaría la luz ahora no recibimos respuesta porque no tenemos programado ningún arduino pues hasta aquí la configuración básica de home assistant en el próximo vídeo veremos cómo crear nuestro propio dispositivo inteligente para controlar unas persianas si queréis hacer algún otro tipo de dispositivo dejármelo en los comentarios y lo veremos en próximos vídeos hasta pronto